Sputnik 7 Sputnik 7, el 4 de febrero de 1961, fue el primer intento soviético de una sonda a Venus. Fue exitosamente lanzada a órbita terrestre con un SL-6A. La cuarta etapa, que después de una órbita terrestre debía enviar la sonda venera hacia su aterrizaje en Venus, falló. La órbita decayó y la nave reingresó a la atmósfera el 26 de febrero. Venera 1 fue lanzada el 12 de febrero de 1961 con un cohete SL-6A2 para un intento de sobrevuelo en Venus. El 4 de marzo, a una distancia de 7,5 millones de kilómetros, después de continuos problemas, las comunicaciones fallaron totalmente y no hubo más contacto con Venera 1. Entre el 19 y el 20 de mayo de 1961, Venera 1 debe haber pasado a 100.000 kilómetros de Venus y haber entrado en órbita heliocéntrica. Mariner 1, el 22 de julio de 1962, se convertiría en el primer intento de una misión norteamericana a Venus. Esta sería la primera misión Mariner. Llevaría a cabo un sobrevuelo de Venus. El vehículo fue destruido por el oficial de seguridad 293 segundos después del lanzamiento cuando se salió de curso. Sputnik 19, el 25 de agosto de 1962, fue una nave de tipo Venera para un intento de aterrizaje en Venus. El cohete SL-6A2E, puso la nave en órbita terrestre el 25 de agosto de 1962, pero la etapa de escape falló y la sonda permaneció en órbita geocéntrica por tres días hasta decaer con su reingreso a la atmósfera el 28 de agosto. El 27 de agosto de 1962, Mariner 2 fue la segunda de una serie de naves usadas para exploración planetaria en modalidad de sobrevuelo sin aterrizaje y la primera en un encuentro planetario exitoso. Mariner 2 fue un respaldo de la misión Mariner 1, cuyo lanzamiento a Venus había fallado poco antes. El objetivo de Mariner 2 era sobrevolar Venus y enviar datos sobre la atmósfera del planeta, su campo magnético, partículas cargadas en el ambiente y más. También realizó mediciones del medio interplanetario antes y después del sobrevuelo de Venus. Mariner 2 pasó a 34.000 kilómetros de Venus. Mariner 2 registró la temperatura del planeta por primera vez, mostrando un valor de 500 grados Celsius. El instrumento para el viento solar fue también el primero en medir su densidad, velocidad, composición y variación en el tiempo.